El lago más lindo es el canal, no, es un lago, ancho, pero a ver, tú sabes que es una sala. Este es el centro de Ayali. Por fin, ¿cómo se que valora? Se termina que está bastante mejor, pero que la pierna es la que le está dando un poquito de trabajo pero como que no lo haya empeorado, ¿tú sabes? Pero ella usó el bastón porque le duele la pierna o porque... Para poder caminar el día. Por el equilibrio perdido. Sí, sí. Pero Pedro que trabajaba conmigo me ven con todo. A mí no puedo ver que caminaba bien. Ella nos va a necesitar un zapato ortopédico para que les dé más equilibrio. Porque nos da igual a los piernos que tengan más equilibrio. Sí, sí. Eso sí.